¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Naomi Rivera y estamos en Rock111. Recuerden que esta es la sección llevada a cabo por mí en la que les doy tres notas y ustedes las disfrutan muchísimo. Las tres notas que yo siempre les voy a dar van a ser las tres noticias más relevantes de la semana de acuerdo al Rock. Pues empecemos con que DLD aparecerá en los boletos de Lotería Nacional. El día 4 de marzo pudimos presenciar en la conferencia de la Lotería Nacional que DLD estará como invitado para aparecer sus caras en los billetes de lotería. El grupo originario de Naucalpan estará presente en el evento del sorteo. Por otro lado, Francisco nos comenta que se siente incluido por parte de la escena cultural del país. Considera que no solo se trata de comprar un billete de lotería o regalarlo, sino que se trata de esperanza y lo más humano que podemos hacer. Todos los integrantes del grupo comentan que se sienten muy agradecidos por formar parte de este evento o bueno, porque sus caras aparezcan en los billetes de lotería. Desde el día 4 de marzo salieron a la venta los billetes de lotería. Los billetes de lotería van desde los 10 pesos y los puedes encontrar en todos los expendios de la zona metropolitana. Recuerden que están disponibles en toda la zona de la República Mexicana. Pues, ¿qué les digo amigos? La verdad, qué padre que consideren tanto a un grupo mexicano la Lotería Nacional. Pero entonces, o sea, yo digo que está padre que pues México ocupe a sus bandas que tienen más éxito y como que darles un impulso o un empujín así como hacia arriba. Entonces, pues yo considero que está muy padre. La verdad, qué bueno que esta banda esté creciendo tanto ya que pues tienen música muy buena y pues considero que está bien. Ahora nos vamos con otra nota. Comienzan sábados de rock en Cuauhtitlán. Sí amigos, así como lo oyen. Cuauhtitlán se llenará de rock ahora todos los días sábados. Pues se le dará espacio a muchas bandas nobles y a un par de bandas consolidadas para que toquen un poquito más de tiempo en algunos eventos. Algo así, digamos, como estilo tardeadas, las cuales empezarán a las 7 de la noche y terminarán a las 12. O sea que es un buen rato como para disfrutar de rock, de la familia, unos cuantos tragos con los amigos. Ondas muy padre. Estas tocadas se llevarán a cabo en el salón 100 metros ubicado en el estacionamiento del chango. De hecho, el sábado pasado estuvieron grandes bandas en esto de sábados de rock como Tex Tex, Toma 2, Rusos, entre otras muy buenas bandas y se comenta que fue un evento pues muy bonito. Entonces pues como podemos ver amigos, van a ser eventos muy chidos a toda madre y que van a tener bandas pues muy muy buenas. Entonces pues no queda más que decirles, vamos a estos eventos que yo creo que tienen como que un ambiente padre, ¿saben? O sea como divertido, entonces yo digo que estaría padre que fuéramos y nos encontráramos ahí. Pues bueno, entonces nada, los invito a que vayan a estos bonitos eventos de sábados de rock en Cuauhtitlán y a disfrutar con todas las bandas que nos estarán llevando. Nos vamos con la tercera y última nota de este video. Gusana, Ciega y Reino van al gimnasio G2. El grupo mexicano de rock alternativo visitará el gimnasio G2 el primero de junio. Este gimnasio está ubicado en Iztapalapa, Ciudad de México. Contarán con la colaboración del grupo Reino que también es un grupo de rock mexicano. También tendrán como invitados a la banda Beta, Cuarto 6 y Moet. La preventa para este evento tiene un costo de 350 pesos. También estarán llevando a cabo una dinámica que se llama Meet & Greet y consiste más o menos en la convivencia con tu banda favorita, ya sea Reino o Gusana Ciega. El precio de este evento es de 200 pesos. En la dinámica se les estará obsequiando a todos los fans un disco de la banda favorita, repito, ya sea Gusana Ciega o Reino. Los boletos para el Meet & Greet recuerden que solo se pueden adquirir en la plataforma de boletín.com. Cabe mencionar, ojo, que el evento del Meet & Greet no tiene nada que ver nada con el evento que se está llevando a cabo. O sea, aparte de eso, si tú quieres asistir al evento de Gusana Ciega, Reino, Moet, Cuarto 6 y las bandas que estarán invitadas, debes de pagar los 350 pesos. Luego, punto y aparte, si quieres asistir al Meet & Greet, debes de pagar los 200 pesos, bueno, comprar tu boleto de 200 pesos en la plataforma boletín.com. Recuerden que el evento solo es de cupo limitado y por boleto. Amigos, los invito a que vayan con nosotros a conocer a estas bandas y a adquirir un bonito disco del Meet & Greet, la convivencia. Yo siento que va a estar muy sano, muy padre y pues que nos podemos divertir mucho. Yo soy Naomi Rivera, los invito a que se suscriban al canal, le den me gusta y lo compartan. Si les gusta el contenido del rock y el chismoseo, los invito a que sigan viendo los videos. Yo soy Naomi Rivera y fue un gusto estar con ustedes. Puedes sociales se las dejo en la cajita de descripción, los invito a que me sigan y me manden un mensajín. Ah, y dejen sus críticas constructivas para mejorar la sección. Contarán con la colorada. Contarán con la colorada. Quack.